¿Qué es la palabra la diputada Gabriela Lena? Gracias, señor Presidente. Pido autorización para leer un párrafo. Esto es lo que pido, señora Presidenta, que analicemos atenta y particularmente las cosas que se resuelven aquí adentro. Repito, tenemos una responsabilidad y un contrato electoral. Ustedes, que dijeron que no iban a hacer nada de lo que están diciendo y nosotros que dijimos que no íbamos a permitir eso. Tampoco tenemos que tener esta responsabilidad. Esto el 27 de diciembre de 2017 lo manifestó la actual Vicepresidente de la Nación. Y vemos que el Gobierno Nacional, que durante toda la campaña, anunció un programa de reactivación económica, de aumento del consumo, de protección a los más vulnerables y en particular a los jubilados. Y en su primera medida, manda un programa de ajuste que pomposamente lo llamó Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. Que no es más que un ajuste, un ajuste fiscal, es un programa tributario recesivo y de ajuste sobre todo a los sectores productivos más pequeños y a los sectores medios. No es verdad que los que más tienen son los que van a tener que contribuir. Los que más tienen seguirán haciendo la diferencia. Los que más tienen están dolarizados y esta devaluación de este impuesto del 30% los va a beneficiar. Pero sí, esta devaluación del 30% en este impuesto va a incrementar el esperal inflacionario, particularmente sobre aquellos bienes de insumos importados, como pueden ser para la salud, la caída de ingresos reales en los salarios de los trabajadores. Y esto de que se va a incentivar el turismo interno, la misma Cámara Argentina de Turismo y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas y Viajes de Turismo han manifestado la disconformidad con este impuesto y la gravedad de sus consecuencias. Pero como legisladora del interior, como entrerriana, otra vez nos vuelven a atacar a los sectores productivos. Los insumos van a estar dolarizados al dólar blue, esto aumenta los costos de producción, aumentan los esquemas de retenciones y producen una crisis no solo en el precio, en la superficie sembrada, sino también, como lo dice el sector arrocero, llegando al quebranto de varias empresas. Estas materias tributarias son claramente inconstitucionales y las tenemos en el artículo 76 de la Constitución, donde prohíbe la delegación legislativa al Poder Ejecutivo y está específicamente excluido las facultades institucionales, políticas y de control. La potestad que se otorga al Congreso tiene su fundamento en la imparcialidad que el órgano deliberativo tiene para la resolución de conflictos. Nosotros en el Congreso ejercemos el 100% de la voluntad de los ciudadanos que nos eligieron a través del voto popular. Centralizar exclusivamente en el Poder Ejecutivo hace que realmente se vulneren y se quebrante la división de poderes en el que se sustenta todo el andamiaje constitucional argentino. Claramente en la Constitución de 1994 se establece este límite a las facultades en el artículo 99, inciso 3. En materia previsional avanzan sobre los beneficios jubilatorios, destrozando la ley de recursos previsionales y su fórmula de actualización para cambiarla por un incierto bono que parece más una dádiva mientras se les niega derechos. Esta no es una ley solamente de emergencia económica, es más, es una ley donde las decisiones presupuestarias sobre ingresos y además se dispone sobre la disponibilidad de estos ingresos. Y es cierto que la pobreza y el hambre nos duelen a todos, pero esta tarjeta social justamente la promueven y la publicitan y la imponen por primera vez en mi provincia, en la ciudad de Concordia, donde recuerdo siempre fue gobernada por el mismo color político, en una provincia donde los gobernadores fueron del mismo color político. La pobreza y el hambre también son responsabilidad de todos, no solamente de un solo partido. Y para terminar, creemos que esta ley realmente vuelve a pegarle a los más débiles, a las economías regionales, a los sectores medios y a los jubilados, y que no es una ley destinada a generar justicia social, sino que va a aumentar y profundizar la crisis por la que atraviesa este país. Gracias. Muchas gracias, señora diputada.